¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas amigos de Abity y Miro y Tengo. Vamos a ver ahora otro vídeo genérico, donde vamos a encasillar toda la tensión en el cabezal. Es un cabezal que lógicamente viene montado y es de fabricación nacional. Muy bien acabado a comparación de unos anteriores que teníamos que eran de importación, que venían muy mal acabados. Estos vienen muy bien, las soldadoras se ven prácticamente ni las puedes notar. Vienen con los detallitos en oro y es sencillo porque esto va a precio. Entonces vamos a darte una imagen para que la puedas representar en casa. Aquí la estamos viendo con dos mesitas de forja que vienen montadas, son nacional y son del mismo fabricante. Las mesitas una pasada. Tenemos un vídeo donde lo explicamos todo. Se viene cristal, prácticamente hay que quitarle el plástico y nada más. Toda la mesita viene montada. Combínala también con una mesita de pino que también la tenemos estoqueada. Es de fabricación nacional y es de tres cajones. Completamente montada la vas a adquirir. Esto simplemente para darte una idea de con qué puedes combinar este cabezal de forja. Que lo puedes usar tanto en la primera vivienda como en la segunda vivienda. Aquí hemos cambiado un poquito la decoración porque la madera lo requiere. Aquí lo estamos viendo con otra mesita que también tenemos estoqueada. Vine montada y la fabricación es nacional. También estamos en la gama del cálido. Puesto que por eso podemos poner nogal y en blanco. La mesita viene con guía metálica. Hay un anuncio donde explicamos de qué se trata esta mesita y hablamos de medidas. Es una mesita grande. La enfriamos un poquito más y le ponemos una mesita en blanco brillo y grafito. Pero lo que no nos está ayudando un poco es el color de la pared de fondo. Le podríamos poner un berenjena, le podríamos poner un granate. O otro color que nos vaya gustando. La misma mesita que antes pero en otro color. Y aquí la tenemos con la mesita más económica que tenemos de las que vienen montadas. Esta es de fabricación nacional. Te repito, viene montada. Luego hay una más económica en blanco brillo. Pero esa la tienes que montar tú. Tienes un vídeo ya hecho de la mesita donde hablan medidas. Solamente esto es para orientarte y darte una idea. Esperemos que te haya servido y que te guste. No. ¡IBERDATE! ¡ рав Um un besito복e... ¡ UN Gracias por ver el video.